...reciba la prohibición del PET en su totalidad y cabe destacar que esto ya se está llevando a cabo en el estado de Oaxaca. ¿No sería contraproducente luego de que ya se están prohibiendo las bolsas plásticas así como los desechables? No, nunca va a ser contraproducente buscar salvar y rescatar nuestro planeta debido al cambio climático. Ninguna medida es suficiente para que nosotros podamos abonar y contribuir a mejorar nuestro ecosistema. ¿Considera que puede haber un poco de resistencia por parte de comerciantes o incluso que los compañeros regidores van a mostrarse a favor? Claro que sí va a haber resistencia, pero yo les preguntaría a los empresarios y a las empresarias, ¿qué es preferible? ¿La ganancia o la vida? Y en ese sentido, esta política apuesta a lo segundo, a la vida. También vamos a tomar en cuenta su opinión como empresarios y repito, no va a ser de la noche a la mañana, va a ser de forma progresiva para que ellos puedan tomar las medidas pertinentes. Ok, entonces Fran, ¿es que se aborde primero en la comisión? Se van a abordar en las dos comisiones, se les va a invitar a todos los que sientan interés por el tema, junto con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y el Organismo Público de Limpia. ¿Puedes repetir nada más qué comisiones unidas van a hacer? Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Servicios Públicos. Gracias. Gracias.